Bueno, nosotros vamos a hablar sobre qué son las epífricas y vamos a investigar qué hay dentro de ellas, vamos a cuantificar qué seres o qué es lo que podemos encontrar dentro de ellas, vamos a clasificarlos si es que podemos y bueno, vamos a investigar más o menos qué son y cómo son, cómo se trabaja. Entonces mi compañero les explicará más o menos qué son las epífitas. El nombre epífita viene de epi que significa encima y fita que significa planta. Entonces significa que es una planta encima de otra. Así funciona, esa es su función. Ellas no tienen raíces hasta el suelo sino que las raíces rodean al árbol y así se mantiene en cierta altura. Ellas recolectan el agua que si pueden observar, en el centro tiene como un huequito donde ahí recolecta el agua y también ahí es casa y parte de alimentación de otros insectos u otros organismos. Estos son algunos organismos que se pueden encontrar en ellas. Bueno, en esta planta, en esta epífita que diga no se ve, pero hay dos gusanitos pequeños, casi transparentes, moviéndose. Bueno, acabamos de encontrar esto. Parece ser, puede ser un hongo o puede ser musgo, no estamos seguros de lo que sea, pero tiene larvas. Lo encontramos adentro de un epífito un poco grande. Tiene una larva por acá. Gracias a este proyecto hemos descubierto la importancia de estas especies, ya que pueden albergar mucha vida y pueden ser proveedores de ellas, ya sea con materia inerte que encontramos en muchos casos, como semillas en descomposición, musgo e incluso el agua que reciben los árboles en los que viven, ya que crean micro hábitats para muchas especies.